Enredando las mañanas Ya tenemos en línea telefónica a una compañera, Zaira Rojas, activista transfeminista y nos hablará acerca de la situación que está pasando el colectivo Travesti Trans Acá la tenemos en línea, muy buenos días, Zai, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias, gracias por el llamadito, por convocarme en este último programa Bien, bien, por suerte, bien, y bueno, muy contenta por todo lo que se ha dado a través del año La verdad que un gusto poder dialogar con vos, para nosotros es la última semana del año haciendo el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, como fuimos parte de una charla, debate del 25 de noviembre y allí tuvimos la suerte de poder dialogar, escucharte a vos hablar de la lucha, del estado de situación de la comunidad LGBT y también a la compañera Ana que anduvo hablando de las vejeces Travesti Trans y que nos parece muy importante retomar esos diálogos visibilizar siempre lo que acontece con la comunidad porque necesitamos visibilizar lo que está sucediendo en el país y en San Luis Siempre para mí es muy grato compartir con compañeras, compañeres momentos así como fue el 25M y muchas cosas más que hemos vivido a mí, la verdad el año me tuvo muy movido con el 35 Encuentro Plutinacional también, que también tuvimos la dicha de compartir los juntes siempre con la misma lucha, nunca se baja los brazos siempre tratando de empujar un poquito, al menos aquí en la provincia para que se pueda dar todo lo que el colectivo LGBT sobre todo el colectivo Travesti Trans, que es el más vulnerado pueda acceder a los derechos que históricamente han sido negados como el cupo laboral Travesti Trans y el acceso a la salud es algo que realmente en lo personal a mí me conmueve y me empodera cada vez más para poder lograr esos derechos Qué bueno, que es el tema del que siempre vos estás hablando e insistiendo, que por ejemplo en San Luis se habla del cupo laboral Travesti Trans, pero que vos bien nos has explicado que no adhiere a la ley nacional, hay ahí como un bache que bueno, que es necesario también exponer porque hay muchas compañeras y compañeres que todavía están necesitando trabajo, trabajo de calidad y que no lo encuentran Claro, así es, especialmente desde que salió la ley ya va a ser un año, ¿no? La ley nacional Estoy en contacto permanente con compañeres de todo el país y es duro escuchar, por ejemplo, que en esos territorios no se aplica la ley y cuando se aplica es una burla, digamos siempre son programas, no es realmente la ley siempre es un programa, una ayuda, un plan y todo lo toman como si fuese una inserción o sea, va una compañera a pedir trabajo mira, hay un programa aquí y acá bueno, le insertan y nada, realmente es por tres, por seis meses y ya, y lo que realmente necesitamos es que sea efectivo y que los compañeros puedan acceder a estos derechos y que sean formales y que duren, ¿no? no que sean un parchecito por tres, seis meses y nada, y después otra cosa mariposa Tal cual, y después también cuando está esa inserción el seguimiento que se debe hacer porque ¿cuántas veces pasa que la compañera no encaja en ese lugar? se la pone en un lugar donde se la estigmatiza donde no se le acompaña en el proceso porque también es una realidad que un amplísimo sector de la comunidad travesti trans no ha tenido acceso a todo el secundario la formación a veces es menor para los puestos en los que está y necesita un acompañamiento que no está o que está media o que las compañeras de trabajo son reticentes a darle una buena bienvenida digo, hay un montón de situaciones que a veces lo que nosotros advertimos vos no los dirás si estamos bien o mal en la lectura es como que en algunos sectores donde se dicen progresistas ahora los estados anuncian con bombos y platillos los cupos, lo esto, lo otro pero después en la realidad no es lo que se muestra y la vida sigue siendo una crueldad para la persona travesti trans claro justamente es lo que yo también vengo exigiendo, comentando y fomentando que más allá de que accedamos al trabajo formal es la primera vez que a ver en lo personal me sucedió a mí y así le va a pasar a muchas compas de acceder y sentirte en la nada misma porque bueno obviamente hay que capacitar a él la compañera para que pueda ejercer el trabajo como deba ser no solamente a a a ella sino también a a les compas de de del lugar de trabajo para que se adapten también a que tienen un compañero o compañera trans dentro de su de su equipo de trabajo donde eh nada se sienta cómoda cómodo no puede nada situaciones que hay que aprenderlas a manejar por ejemplo siempre hay una persona eh que no está preparado para 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 encontrarse en una mesa de entrada con con un compañero compañera travesti tras entonces siempre está la estigmatización la discriminación o quién sos vos y etcétera y la denigración por por la sexualidad por la elección sexual que que siempre a veces lo toman como modo de perspectivo cuando se enojan o o cualquier situación salta el agravio para la sexualidad no entonces también es eso lo que yo vengo recalcando aquí en la provincia pueden haber entrado muchas compañeras en aquella tanda en aquella vez cuando cuando pude hacer con con escumpa un un movimiento que fue el banderazo esto fue hace un año un año atrás un año casi medio atrás llegó justo la bandera por la memoria de Travesi Trans a la provincia pasó pasamos por por distintos puntos de la provincia y bueno se dio el lugar que nos recibió el gobernador donde ahí pude alzar la voz y y contarle la situación de de la colectiva no al gobernador y logró entender que que estaban faltando esas políticas públicas que no era toda gestión actual y muchas cositas más realmente necesitaba el colectivo LGBT un ingreso formal porque yo siempre digo que bueno que el colectivo Travesti Trans es el más vulnerado pero también existen los les compañeres gay y las compañeras las compañeras lesbianas que todavía siguen siendo muy difíciles de acceder al trabajo poder poder acceder a la vivienda siquiera sean los alquileres y demás ¿no? entonces muchas cosas para trabajar que realmente la entendieron pero más allá de todo bueno pudimos acceder a esos cupos laborales 34 compañeras hoy justamente van a van a ingresar una tanda más de compañeros al trabajo formal y bueno espero que de esa experiencia hayan captado ¿no? que que hay de todas esas 34 la mitad todas han sufrido violencia en el ámbito laboral ¿no? y han tenido que hacer todo tipo de cuestiones o de luchas de visibilizaciones para que esos puestos estén porque esa es otra realidad y que después parece que tenemos que agradecerle arrastrándonos al Estado por darnos el tal o cual derecho es un derecho que nos deben y en particular que le deben a la en concreto a la comunidad travesti trans y eso también es un punto a no olvidarnos a no olvidarnos que es producto de la lucha de los distintos sectores exacto sí porque después salen viste siempre digo yo y bueno ustedes ustedes más que nada que son mis compañeras de de lucha saben que yo siempre digo que no tenemos nada que agradecerle al Estado sino seguir insistiendo para que que sigan habiendo esos espacios donde podamos ir porque además es muy importante poder ir a no sé al ejército civil y ver a una compañera a través de y atrás ahí trabajando o en 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 cualquier competición que haya ¿no? Entonces una persona de colectivo cuando llega al lugar y ve a uno de sus pares yo creo que ya una ya se siente más cómoda cómoda entonces puede decir ay bueno mira hay una compañera atrás está atendiendo qué bien me va a saber atender me va a saber respetar me va a saber tratar ¿no? porque hasta hasta el día de hoy sigue habiendo esa ¿cómo te llamo? ¿cómo te llamás? muchas cosas que desde el principio ya empiezan a herir sus actividades ¿no? pero bueno nada que agradecerle nada al Estado sino seguir empujando para que bueno vamos los cupos perfectos bueno ahora capacitemos al personal donde va a ingresar el compañero la compañera capacitemos los jefes capacitemos al compañero para que se sienta bien la compañera para que se sienta bien y demás ¿no? con la gente no se puede hacer mucho más que mucho más que hablarles a entender me entendés que todos somos iguales machacar machacar ahí machacar y machacar como la milanesa cuando está dura bueno Zaira la verdad que un gusto poder dialogar estaríamos ratas nos quedan temas para dialogar así que vamos a arrancar el año que viene tenés que hacer un programa Zaira tenés que hacer un programa en la bulla oiga que hemos estado hablando ya se viene ya se viene me falta muy poquito bueno bueno pero si la producción no me manda un café ahora imagínate ya lo estoy dudando ya arrancamos mal ya arrancamos complicados bueno los medios comunitarios somos así ¿qué querés que le hagan? bueno compañera siempre es un placer dialogar y participar de todo lo que hacen la verdad que para mí a mí me enorgullece un montón y ya saben que cuando necesiten aquí está la cuerpo presente muy bien bueno gracias Zaira y gracias por el contacto y que termines muy bien el año y nos encontraremos por ahí gracias un besito que estén bien saludos a la audiencia chau chau enredando las mañanas el programa de la red nacional de medios alternativos de medios alternativos de medios alternativos Gracias.